Música Hubo fiesta en el infierno cuando a mi llego el pecado y me aparte de Dios ¿Quién irá? fue la pregunta, al instante la respuesta, Señor yo iré por él Siendo rico allí en el cielo, se hizo pobre por mi causa y mi vida enriqueció Vida eterna allí en el cielo, ya me ha sido concedida, reconciliado con Dios Mi inspiración eres tu Señor, la razón de vivir Mi motivo, mi esperanza, mi escalera hacia el cielo, vida eterna tengo en ti Mi inspiración eres tu Señor, la razón de vivir Mi motivo, mi esperanza, mi escalera hacia el cielo, vida eterna tengo en ti No volar en el pesebre o delicados pañales ni perfumes para ti Una cuna preparada con peluches y juguetes para ti nunca existió Siendo rico allí en el cielo, se hizo pobre por mi causa y mi vida enriqueció Mi vida eterna allí en el cielo, ya me ha sido concedida, reconciliado con Dios Mi inspiración eres tu Señor, la razón de vivir Mi motivo, mi esperanza, mi esperanza, mi escalera hacia el cielo, vida eterna tengo en ti Mi inspiración eres tu Señor, mi inspiración eres tu Señor, la razón de vivir Mi motivo, mi esperanza, mi escalera hacia el cielo, vida eterna tengo en ti Mi inspiración eres tu Señor, mi esperanza, mi esperanza, mi esperanza, mi escalera hacia el cielo, vida eterna tengo en ti Mi inspiración eres tu Señor, mi esperanza, 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 mi esper Gracias por ver el video.